El domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, habrá marchas en todo el país, previo al 9 de marzo, a esta manifestación de un día sin mujeres que se va a realizar el lunes 9 de marzo en todo el país. Ante esto, bueno, le platico que en Veracruz la manifestación está programada para las 3 de la tarde, una concentración de mujeres en el Teatro del Estado, en la Plaza Alerdo, y también del Teatro del Estado a la Plaza Alerdo van a ser hacia donde marchen las mujeres y a las 6 de la tarde habrá una concentración de mujeres en la Plaza Dorada, antes Mirador, en Jalapa, en la ciudad de Jalapa. Será una marcha pacífica la del próximo 8 de marzo, así lo adelantó el colectivo de mujeres de Veracruz y también habrá marcha en el puerto. La marcha de mujeres será pacífica, sin actos de violencia, ya precisó en la Red de Resistencia y Rebeldía de Veracruz. Se desarrollará el próximo domingo 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Por eso hemos hecho reuniones también con ellas, y entre brujas de que pues hay que ver la manera de que sea pacífica, y pues hablar con las otras chicas de que pues no hay que incitar tanto. Confirmaron que la marcha arrancará en Plaza Dorada a las 6 de la tarde y concluirá en la Plaza de los Valores de Boca del Río. Participará un contingente de diversos colectivos, entre los que se encuentra Solecito, que se manifestará por los casos de mujeres desaparecidas. Adelantaron que también participarán hombres. Se pronunciaron a favor del colectivo feminista Las Brujas del Mar y rechazaron el descrédito del que aseguran han sido objeto. Bueno, son bastantes, por ejemplo, del hecho de que ellas están metidas bajo un partido político, que son del parte de derecha, pura difamación, y que realmente son unas chicas que han estado luchando. Felipe Zamudio, camarógrafo, José Luis Rogel Montalvo, Noticieros Televisa. ¡Gracias!